Acompáñame hasta el cuarto piso de este centro de convenciones, a ver lo que está pasando por allá. Estamos subiéndose al cuarto piso para ver lo que pasa en los camerinos. ¿Vieron a chiquita? Ahorita vamos a conversar con él. Estoy viendo estos vestidos espectaculares de José Braulio, un diseño de cuantos pequeños. Y de verdad que estoy impresionada con el talento que todos estos diseñadores van a presentar. Y por aquí me encuentro parte del staff, miren aquí, aquí están más modelos. La verificación del evento, este es el equipo de producción, gracias por el acuación de una tabia. Mel Durante, otra de las diseñadoras y con José Braulio. Seria, gracias por estar con nosotros. Escanos Alberto. Debre desde Estados Unidos, Lidia Rubiné. Y con Yomari Poizo, con Lugar Cine, con Francisco Sanchis. Yomari Poizo, con Lugar Cine.